Naciste en un mundo con una increíble riqueza natural. En un mundo de extraordinarios avances tecnológicos. Con grandes retos e incalculables oportunidades. Hoy, el futuro queremos soñarlo contigo. Y celebrarte construyéndolo para ti. Soñemos con que tengas una relación amable con la naturaleza. Donde el agua siempre esté a tu alcance y donde el manejo de residuos sea cada vez mejor. Soñemos con que puedas aprender de una forma diferente. Fortalecer tu pensamiento y creatividad. Donde puedas creer, crear y conectar a través del arte. Soñemos con entornos en los que puedas crecer siendo la mejor versión de ti mismo. Con papás, abuelos, cuidadores y maestros cariñosos. Con ciudades que se construyen pensando en ti. Si estás al inicio de tu vida. Si tienes 3, 5, 8 años. Si tienes alma de niño, ten por seguro que día con día cuentas con nosotros como cómplices para lograr estos sueños. Para ser un mejor futuro para ti. Celebremos haciendo hoy un mejor futuro para nuestras niñas y niños.